así informaron la mañana desde jueves las autoridades policiales el hecho fue registrado en la comunidad de atillo efectivos agentes de nuestra policía nacional en el día de ayer apresaron a un hombre acusado del robo del dinero el detenido es el nombrado josé del carmen polanco de 43 años que decide en la sección atillo aquí en san francisco de macorris de acuerdo al informe policial del carmen polanco fue apresado por nuestros agentes por el hecho de este haberle sustraído a un ciudadano la suma de 28 mil pesos ocupando se le ha detenido al momento de su detención la cantidad de 20 mil pesos por lo que éste estará puesto a disposición de la justicia ntn alex mendil antigua